Y luego asesinas a mil que agoten Esto me hace enojar Pero ahora si estoy muy enojado por lo que hiciste Preparate porque la vas a pasar mal Porque te voy a pegar un baile mormoso No vas a saber ni donde estas parado Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda Y nunca te lo perdonare Que lo despelucan, hijueputa no me gustan Lean los numeros pa' que se educan Yo no hago canciones, hago himno pa' que no caducan Y se pigan como los danasol Que se me apaga, se apaga el sol Subir un rock y mojela el ascensor El prepa que le pido al basol Y te como, ahora los miro de arriba y de abajo Yo te estoy odiando Loực van en lo que los sue perten mettan Yo te voy a ganar Yo me ebro Yo me voy a ganar Tienes que se rec Olen Yo voy a ganar Y faster Yo me dijeron